No necesitas ni la mejor cámara ni el mejor audio para ser el mejor streamer ¿Y sabes por qué? Porque al final lo único que importa es la calidad de persona que eres Y qué es lo que puedes compartir con tus espectadores El día de hoy quiero hablar de un par de cositas que te harán un mejor streamer Sin tener que gastar ni un peso ¡Comenzamos! Este video está patrocinado por GBG Mall GBG Mall es una página en la cual podrás comprar claves de productos a precios muy accesibles Como este Windows 10 Pro Que si de por sí ya tiene un super descuento Podremos aplicar un descuento extra con el código DUDE Al momento de pagar yo te recomiendo utilizar Paypal ya que es muy seguro Y una vez que el pago se procese En nuestro perfil podremos encontrar el código de activación El cual solamente tenemos que copiar y pegar aquí para poder activar nuestro Windows 10 Pro El cual tiene actualización gratuita a Windows 11 O si tal vez lo que tú necesitas es la librería de Microsoft También podrás encontrarla con un super descuento Gracias a GBG Mall por patrocinar este video ¡Hola nenes! ¿Cómo están? Yo soy Yayas y bienvenidos sean un nuevo video ¡Chau! Espero que estén teniendo un excelente día mis nenes Les mando un fuerte abracito Lo más seguro es que conoces a streamers con un equipo de audio y video excelente para hacer directos Pero que a duras penas alcanzan las 20 o 30 personas por directo Esto es un claro ejemplo que el equipo no hace al streamer Ni el crear contenido en YouTube o TikTok te aseguran que te vayan a ir viendo en los directos Al final lo que verdaderamente importa eres tú Y tu capacidad para estar frente a una cámara y saber cómo entretener a tu público Al final de este video te daré el mejor consejo que he escuchado Y que me ha ayudado un montón para poder mantenerme en este medio En este mundito del internet Pero primero hablemos de algo que también es muy importante Y es que debemos comenzar a trabajar en nuestra confianza Debemos aprender a confiar en nosotros mismos Creernos que somos unos chingones Y que debemos ser vistos No sabes cuántos comentarios he leído de personas que me dicen ¡Ay, ay, ay! Yo no prendo cámara porque estoy feo Es que soy gordito Es que soy pito chico Entiendan esto gente Todo eso vale madres No te vas a casar con tus viewers No les tienes que gustar A ellos les vale todo eso Los espectadores lo único que quieren es entretenerse Y pasarla bien ¿Y qué crees? No necesitas ser guapo Ni tener un armonón de 15 centímetros Para ser entretenido y pasarla bien O sea, claro que ayuda Pero no es necesario, ¿verdad? Mi mejor consejo para comenzar a generar un poquito más de confianza en ti mismo Es practicar Graben videos Hagan tiktoks Bailen Búrlense de ustedes mismos Y poco a poquito notarás que comenzarás a agarrar un poquito más de confianza Cuando estés frente a una cámara Y eso te va a ayudar a desarrollarte mejor en tus streams Ahora, es muy diferente tener confianza a ser engreído Si está bien que tengas un montón de confianza en ti mismo Y eso te ayude para poder presumir lo bueno que eres Y esas cosas O sea, está bien, no pasa nada Pero créeme que nadie quiere a un engreído Y mucho menos a uno que se cree superior a los demás O sea, el hecho de que tú tengas la oportunidad de estar frente a una cámara Y poder transmitir lo que tengas que decir No te hace superior a nadie Entiéndelo Un gran ejemplo podría ser alguien que no crece en Twitch Porque cree que la plataforma no lo recomienda O sea, el punto es que le echa la culpa a Twitch Cuando en realidad pues esta persona es muy aburrida en sus streams Lo malo de ese tipo de personas es que no están dispuestas a cambiar Ni a pensar diferente Aunque la casa se les caiga encima Aprendan a equivocarse y reconocer cuando estén mal Recuerden que somos un ejemplo para los espectadores Y debemos intentar siempre ser la mejor versión de nosotros mismos Y hablando de ser nosotros mismos También hay que aprender a no exagerar Ni intentar ser alguien que no somos Su personaje de internet debería ser una extensión de ustedes mismos No alguien totalmente diferente Debes de compartir tus mismos ideales frente a la cámara y fuera de ella No porque veas que a tal streamer famoso le funciona decir un montón de groserías en sus directos Vayas e imites ese comportamiento Créeme que se nota cuando un streamer no está siendo honesto consigo mismo Es hasta incómodo de ver Si yo como espectador quisiera ver a un cabrón gritando groserías sin sentido por dos horas Pues voy a ver al streamer famoso que lo hace ya Porque ya es conocido por eso Entonces no vengas e intentes venderme la versión barata de este streamer famoso Sé tú mismo Imagínate que ser tú mismo es como escuchar música en nivel 5 No es como que vayas a cenar con los papás de tu novia Y estés tipo hostia pero que ha pasado con ese mesero No me trajo mi refresquito No me lo puedo creer Dios hagan clip Hagan clip Puede ser que tu mente en ese momento si lo procese de esa manera Pues porque es normal ya cuando te vuelves a quedar de contenido Todo el tiempo estar buscando el contenido Pero no es el lugar ni el momento Para hacerlo Pero cuando estés en stream sería como subir la música Al nivel 8 Y ahora sí comenzar a exagerar Y ser más expresivo con tu rostro Manos Gestos Etcétera Que si de repente te pasa una burrada en tu stream No seas tipo Ja, ja Me caí No manches Lleva ese mismo sentimiento Pero al siguiente nivel siendo tú mismo No, pero ¿qué ha pasado? No me digas eso Qué asco No, no, no O sea, tampoco te estoy diciendo Que el gritar sea la solución No, esa no es la solución Hablo de que simplemente tienes que llevar tu misma forma de ser al siguiente nivel Porque les recuerdo esto Al final somos entretenedores Nosotros estamos ahí para el público Para tus espectadores No ellos para nosotros Ahora que mencionamos eso Si yo alguna vez te he ayudado con un video O este video te está ayudando No olvides suscribirte Dejar tu bonito like Y comentar algo Lo que sea Puedes poner un emoji Y ya No pasa nada Pero esos 5 segundos que te toma hacerlo Créeme que a mí me ayudan millones Gracias por el apoyo Ahora, algo que todos deberíamos de dejar de hacer Es el estar constantemente comparándonos con otros streamers Que sea el si lo ven Que sea el si lo siguen Que sea el si le donan Y esas cosas Con la única persona que deberías de compararte Es contigo mismo Aprendiendo de los errores de tu yo del pasado Y enfocándonos en las cosas que sí podemos controlar No puedes controlar el tener 100 viewers por stream siempre No puedes Pero lo que sí puedes hacer Y está en tus manos Y puedes controlarlo Es mejorar tu actitud Ser más entretenido Preparar nuevas dinámicas Probar juegos nuevos Etcétera Estas son cosas que sí están en tu poder hacer Y lo más seguro Es que te ayudarán a tener tus 100 viewers recurrentes Aquí también podemos agregar el número de seguidores Y los suscriptores que tengamos No puedes controlar ni obligar a la gente a que te siga o se suscriba Pero sí les puedes dar motivos y razones para que lo hagan Cosas que sí puedes controlar Deja de preocuparte por los números que no puedes controlar Y enfócate en lo que sí puedes mejorar Lo que está en tus manos y a tu alcance Tampoco te estoy diciendo que agarres e inviertas en una PC carísima Y una cámara carísima para mejorar el contenido No, de eso se trata este video Primero debemos mejorar como persona para poder mejorar el contenido En mi experiencia lo que puedes hacer es ir a ver tus streams pasados Y ver en cuáles notas de que tenías más espectadores Jugando qué cosa Dónde hablaron más Qué les interesó Cuando hubo más follows Etcétera Y comenzar a descifrar qué es lo que hace que la gente te vea Y explotarlo Esto es muy importante No porque el Mariana se dio a conocer jugando Warzone Tú deberías jugarlo también todo el tiempo Esperando a que un día tengas la suerte de ser visto Tienes que encontrar eso que te define a ti como streamer No aferrarte a hacer lo que todo el mundo ya está haciendo Y esperando a que un milagro suceda O sea, esto que te acabo de decir suena bastante sencillo Pero no lo es Es de las cosas más difíciles que vas a hacer en tu carrera como streamer Desarrollar una habilidad y explotarla Cuando logres descubrir qué es lo que te hace único Y puedas explotar esa habilidad La gente va a comenzar a notarte Yo antes de hablar sobre consejos y streaming Hacía gameplays Y sí, nadie los veía Si te preguntaba, sí, nadie los veía Ni mis papás Es más, ni Diosito Pero cuando por azares del destino Comencé a hablar sobre mis experiencias Creando contenido y haciendo streaming Me di cuenta que la gente comenzó a demostrar interés por lo que tenía que decir Y me di cuenta que era bueno enseñando y motivando a la gente a hacer las cosas por sí mismo Después me di cuenta que era bueno editando Después me di cuenta que era bueno escribiendo guiones Después me di cuenta que era muy bueno grabando anuncios Mis ingresos principales vienen de los anuncios De hecho, al principio de este video viste un anuncio Y así poco a poco comencé a desarrollar mis habilidades que me definen como creador de contenido Y ahora, creo, no estoy muy seguro Si tú conoces a alguien, coméntalo Somos el canal con más suscriptores en habla hispana sobre creación de contenido y streaming Y si no soy de todo habla hispana, mínimo soy de México Estoy casi seguro Pero si no, corrígeme en los comentarios Solo te recuerdo que yo tardé más de 3 años en lograr esto y descubrir mi habilidad en internet Así que si tú apenas vas comenzando, tienes unos meses No te desesperes, lo más seguro es que va a llegar en su debido tiempo Si llegaste a este video porque te interesa ser streamer Este video que está apareciendo en pantalla es la guía definitiva que todo streamer debería conocer En pantalla también podrás ver el nombre de los suscriptores de mi canal de Twitch Yo soy Yayas y me despido por hoy Hasta la próxima, nenes Bye, 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 bye